felicidades hemos llegado al quinto vídeo y último de nuestra serie de actividades para entretener a los hijos durante esta cuarentena como saben soy súper único josh acompáñame a ver esta última técnica y bueno nuestra última técnica creo que es la más sencilla pero creo que la que nos va a beneficiar mucho más y es la relajación autógena esta técnica de relajación fue diseñada por el psiquiatra johannes henrich solch basándose en la auto hipnosis busca que a lo largo de 7 minutos aproximadamente visualicemos nuestro cuerpo de la cabeza a los pies nombrando cada parte del cuerpo a la vez que repetimos frases como mi cabeza se siente tranquila y relajada a continuación vamos a hacer este ejercicio por lo cual te sugiero estar en un ambiente calmado en el cual no tengas ruidos externos tengas una luz tenue y pues vamos a comenzar podemos cerrar los ojos y decir mi cabeza se siente tranquila y relajada mi cabeza se siente tranquila y relajada mi cuello se siente tranquilo y relajada mi cuello se siente tranquilo y relajado Mi torso se siente tranquilo y relajado Mis brazos se sienten tranquilos y relajados Mis brazos se sienten tranquilos y relajados Mis manos se sienten tranquilas y relajadas Mis piernas se sienten tranquilas y relajadas Mis pies se sienten tranquilos y relajados Mis pies se sienten tranquilos y relajadas Aquí también podemos incluir la técnica de respiración Respiramos profundo Y exhalamos lentamente Y podríamos volver a empezar con la cabeza, el cuello, torso Que todo mi cuerpo se sienta tranquilo, tranquila y relajado Abrimos los ojos lentamente Gracias Nuevamente gracias por acompañarme por esta serie de videos Espero que te puedan ayudar a ti, a tu familia, a tus hijos Para hacer un ambiente más armónico en estos días de cuarentena Y aunque no sean de cuarentena Ya cuando esto termine Regresemos a la nueva normalidad Esperemos que lo sigas usando Para el beneficio de todos y todas Y todes No se te olvide suscribir Activar la campanita Y nos vemos hasta el siguiente video Chao